¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo la video reseña de Misión Planeta Rojo. Misión Planeta Rojo es un juego de 2 a 6 jugadores recomendado de 14 años en adelante y con una duración estimada por partida de entre 45 y 90 minutos. Se trata de un juego de Bruno Faiduti y Bruno Kazala, los dos Brunos, y esta es una de las novedades de Eds. Este juego no es un juego, por así decirlo, original, sino que se trata de una nueva edición del juego antiguo también conocido como Misión Planeta Rojo. No he jugado al juego original, pero sí que los cambios de las versiones, este juego se presenta con un apartado gráfico un poco más bonito, por así decirlo, entre comillas. Es un apartado visual renovado y en cuanto a las reglas ha habido algunos ajustes entre el equilibrio de los personajes y, por ejemplo, las mecánicas de Phobos. Así que mantiene la esencia primordial de Misión Planeta Rojo y corrige un poco los errores o los desajustes que había en la primera edición. Estamos ante un juego que admite un buen número de jugadores, llega hasta 6 y, básicamente, el objetivo de Misión Planeta Rojo es, al final de la partida, conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria. Estos puntos de victoria los iremos consiguiendo según los recursos que vayamos obteniendo en Marte y según si llegamos a cabo o no la misión inicial que tendremos al principio de la partida. Todo esto, más diferentes modificaciones, como los diferentes descubrimientos que podemos encontrar en Marte que harán que se modifiquen las diferentes puntuaciones de los objetos que vayamos cogiendo, hará que al final de la partida haya un valor, ¿vale?, de número de puntos de victoria y el que más tenga, pues, es el que gana, ¿vale? Todo esto se llevará a cabo a lo largo de 10 turnos que están indicados en este reloj y, pues, según vayan pasando los turnos, se irán acometiendo las diferentes fases que tiene el juego, como las fases de producción y, por último, la fase en la que se dan la vuelta a los descubrimientos. Bueno, os vamos a enseñar ahora cómo funciona el juego, que la verdad es bastante sencillito. Vamos a hacer un setup para 4 jugadores, ¿vale? El juego admite hasta 6 y es importante decir que a 2 jugadores tiene reglas especiales, ¿vale? Funciona de otra manera. En mi opinión es un juego que está hecho para grupos grandes, ¿vale? O sea, es un juego que se empieza a disfrutar de 5 o 6 jugadores de 2. No lo he probado, pero creo que va a haber mejores juegos de 2 que este, ¿vale? Misión Planeta Rojo. Misión Planeta Rojo está hecho, bueno, pues, como os he dicho, para grandes grupos. Es un juego que se juega bastante rápido, aunque el número de jugadores sea elevado. Lo cual está bastante bien, ¿vale? Porque hay muchos juegos que tienen, luego, admiten varios jugadores y luego las partidas se hacen un poco pesadas. Tienen entre turnos, el juego se hace más denso. En Planeta Rojo, no. Yo creo que, además, al ser un juego en el que los puntos de victoria se consiguen mediante las mayorías dentro del planeta, el que haya más jugadores hace que los puntos estén más disputados, que haya un mayor número de astronautas sobre el Planeta Rojo y hace que a la postre, pues, sea un poco más divertido, ¿vale? Así que, si sois dos, aunque este juego admitas en los jugadores, cuidado con él, ¿vale? Si sois un grupo de seis, este juego ya os digo desde aquí que es un juego realmente estupendo y que funciona fantásticamente bien. Bien, bueno, pues vamos a ver cómo funciona el setup para cuatro jugadores. Lo primero, pues, ahí tenéis los diferentes astronautas que yo he dividido en colores. Se le da esos a cada jugador y después pasamos a poblar las diferentes regiones del Planeta Rojo con un tipo de recurso, ¿vale? Le ponemos escondido, ¿vale? Y será misterioso hasta que un jugador llegue con un astronauta y se dé la vuelta y sabremos qué tipo de recurso produce esa sección, ¿vale? Tanto en el planeta como en la luna. Después a cada jugador le daremos dos cartas de misión y de esas dos se quedará una y devolverá otra, ¿vale? Estas cartas de misión son las que van a dar los puntos a final de la partida si conseguimos completar el objetivo que nos dice, ¿vale? Hay diferentes, como que nos dan X puntos según lo que hagamos, por ejemplo. Y tenemos otras más claras que, por ejemplo, aquí nos dice que si tenemos el mayor número total de astronautas en ambas zonas rojas ganamos seis puntos, ¿vale? Las zonas que están diferenciadas en el tablero. Bueno, pues completar estos seis puntos, tenemos aquí nueve puntos, tenemos aquí una BX que, por ejemplo, por cada zona en la que tengas al menos un astronauta incluido, ganas al menos un punto, ¿vale? Incluido fuegos. Básicamente, pues esto es nuestra reserva de puntos que vamos a obtener de manera particular, ¿vale? Que la misión que tengamos nosotros, por así decirlo, no la va a tener nadie. El resto de conseguir puntos va a haber que disputarlo en el planeta, que será mediante la adquisición de los diferentes recursos que irán saliendo e irán produciendo, ¿vale? Entonces ahora veremos a ver cómo funciona. Pues lo dicho, preparamos los recursos, damos a los jugadores la carta de misión y después a cada jugador le damos un mazo con los nueve personajes, ¿vale? Enumerados del uno al nueve. Estos nueve personajes están diferenciados por colores, cada uno para cada color del jugador y son exactamente iguales, ¿vale? Entonces, recuerda aquí un poco al Ciudadelas en el cual cada jugador tendrá un personaje oculto y se le irá llamando y a la hora de que digan su número, pues se revelará. Entonces, bueno, pues repartimos los personajes, repartimos los astronautas, dejamos la misión global en el centro de la mesa, ¿vale? Es una misión general que indica que al final de la partida el jugador con más fichas de hielo se lleva nueve puntos de victoria adicionales, es una misión que está disponible para todo el mundo. Y por último lo que tenemos que hacer es rellenar las naves, ¿vale? Hemos puesto este, es como un pequeño puzzle de naves, hay que poner tantas naves como el número de jugadores que haya. Hay dos extremos que lo cierran, entonces esto, bueno, puede ser más grande o más pequeño. Lo hemos dejado para cuatro naves, que es el ejemplo que vamos a dar de cuatro jugadores. Las naves las tenemos aquí, barajamos y sacamos las naves, ¿vale? Las naves están diferenciadas en varias cosas, ¿vale? Lo primero, el destino, a dónde van, aquí tenemos el dibujito donde iría, esta nave por ejemplo iría a Phobos. Y después el número de astronautas que esta nave llega a admitir, ¿vale? Cuando llega a ese número de astronautas la nave despegaría. Lo colocamos aquí en la lanzadera, tenemos una nave que va a Phobos, tenemos otra nave que va a Triton y Sinus, tenemos otra nave que vuelve también a Phobos, pero con más capacidad, como veis está con cinco. Y por último tenemos, bueno, está barajado, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, a cambiar para que veáis que van a todos los lados aquí, ¿vale? A Valles Marinieris. Bueno, vamos, que como veis, pues hay de todas y repetidas, evidentemente, para poder mandar en posterior rondas, pues, más astronautas a esos sitios. Así que ya estamos preparados para empezar la partida, dejamos el mazo de estas cartas aquí, que son cartas que iremos robando más adelante, que tendrán diferentes eventos o descubrimientos. Y podemos empezar, empezamos por el jugador inicial que tendrá que llevar la cuenta atrás, ¿vale? Desde nueve hasta uno. Lo primero que tenemos que hacer, la primera ronda, bueno, la primera ronda, la primera fase de la ronda, perdón, mejor dicho, es elegir un personaje, ¿vale? Os he dicho que tenemos nueve personajes y todos son exactamente iguales. Cada uno tiene una habilidad diferente entre sí y, básicamente, cuando le jugamos no podemos recuperarle hasta que juguemos otro que tiene la habilidad de volver a recuperarle. Los personajes tienen un turno, un número, ¿vale? Y ese número será el momento del turno en el que el personaje actúe. Es decir, el jugador inicial empezará con la cuenta atrás, diciendo nueve, ocho, siete, seis. Y cuando llegue al número de tu personaje que has jugado, tendrás que decir para y le revelarás ese personaje y actuarás, ¿vale? Empecemos, digamos que, por ejemplo, el jugador verde quiere empezar con este personaje, ¿vale? Con el agente secreto. Le coloca antes y dado media vuelta y ya estaría listo para empezar a jugar, ¿vale? Esta fase, evidentemente, la juega todo el mundo a la vez, por lo cual en un juego que admite a un número alto de jugadores hace que fluya, como os he dicho, bastante rápido y funciona muy bien, ¿vale? Una vez que todo el mundo tenga el personaje boca abajo en frente de sí, delante de sí, pues ya empieza la cuenta atrás y se empiezan a revelar los personajes. Si dos jugadores revelan el mismo personaje, ¿vale? Es decir, si saca el verde el agente secreto y el amarillo también saca el agente secreto, el orden de turno determina quién será el primer jugador en hablar, ¿vale? Es decir, que el jugador que tenga el speaker, el jugador inicial, será el primero en hablar y, si no, el jugador que esté a su izquierda y así sucesivamente, ¿vale? De esta manera se resuelven los empates. Y, bueno, básicamente, después el que haya jugado el personaje más pequeño o el que haya sido el último en hablar, la siguiente ronda será el jugador inicial. Así que, bueno, vamos a ver un poco lo que hacen los personajes para que podáis ver un poco entonces cómo funciona la mecánica del juego, ¿vale? Vamos a empezar por el número uno, que es el piloto, que como os podéis imaginar, al ser el número más bajo suele tener un poco la habilidad más fuerte, ¿vale? En el caso del piloto lo que nos permite es colocar un total de dos astronautas en una o dos naves atracadas y poner una ficha de destino en una nave, ¿vale? Esto significa que si hemos jugado al piloto podemos coger dos de nuestros astronautas y colocarles en una o dos naves atracadas. Le podemos colocar aquí y le podemos colocar aquí, ¿vale? Antes que nada es importante deciros que se me olvidó que también la preparación hay que poner un astronauta de cada uno de los jugadores en las naves, ¿vale? Esto es importante. Se hace un poco al azar y se coloca un astronauta en cada nave, ¿vale? Que no se me olvide que así están un poco más pobladas, ¿vale? Eso que se me faltaba en la preparación inicial. Así que, bueno, seguimos el piloto, coloca dos en naves atracadas y después coloca una ficha de destino a las naves, ¿vale? Las fichas de destino las tenemos aquí y básicamente, como veis, es bastante sencillito y lo que hace es que si cogemos esta ficha de destino que se llama ELAS y la ponemos en la nave de Phobos, pues esta nave cuando despegue, en lugar de ir a Phobos, irá a ELAS, ¿vale? Cambia el destino. Cosas importantes, cuando una nave llega a su cupo de astronautas, esa nave automáticamente despega, ¿vale? Entonces, en este caso, que hemos llegado a dos, esta nave despegaría y lo hacemos sacándola un poco de la plataforma de la lanzadera. Es importante también decir que el piloto puede cambiar el destino tanto de una nave atracada como de una nave que esté ya directamente en el vuelo, ¿vale? Le puede cambiar el destino a última hora, así que podéis imaginaros eso, lo que puede llegar a suponer y el cambio de estrategia que puede llegar a darse, ¿vale? Eso en cuanto al piloto. Luego tenemos el soldado, que es un personaje que mata a los diferentes astronautas, ¿vale? Nos permite colocar a un astronauta en una nave atracada, por ejemplo, hemos jugado al soldado, diríamos que colocaríamos este aquí en Phobos y después matamos a un astronauta que se encuentre en Phobos o en una zona exterior de Marte, ¿vale? Las zonas exteriores, evidentemente, son todas las que están en el borde de Marte, todas menos estas dos, y podemos matar a un astronauta enemigo que se encuentre en Phobos o en una zona exterior, ¿vale? Tan sencillo como si aquí hay un jugador azul, un astronauta azul, le podríamos matar y le mandamos aquí, que es el, por así decirlo, el cementerio, ¿vale? Vale, matamos a un astronauta que se encuentre en Phobos o en una zona exterior de Marte y mueve hasta tres de tus astronautas que se encuentren en Phobos o a cualquier zona o zonas de Marte, ¿vale? Si más adelante tenemos astronautas aquí, pues podemos mover hasta tres y llevarles a Marte, ¿vale? Como veis, una vez que también hemos colocado nuestros astronautas, hay diferentes personajes que nos permiten mover estos astronautas, ¿bien? Así que no solo los vamos a colocar de aquí cuando lleguen aquí, sino que dentro de Marte también los vamos a poder ir moviendo como vais a ver. El tercero, el agente de viaje, es bastante sencillo, nos permite colocar tres astronautas en una nave atracada, pero esa nave atracada tiene que tener espacio para ellos, ¿vale? Es decir, que si, por ejemplo, no queda ninguna nave con espacio para tres, como es este caso, no tendría efecto y se perdería, ¿vale? En el caso de estar este chisme libre, esta nave libre, pues se podrían colocar aquí los tres, pero si no, el efecto se pierde. Como veis, es bastante poderoso porque coloca tres, pero es bastante difícil que si actúas tarde en el turno, pues llegues a colocarlos, ¿vale? La mujer fatal, la mujer fatal nos permite colocar un astronauta en una nave atracada, digamos que la juega el jugador amarillo, le coloca aquí y permite intercambiar un astronauta, ¿vale? Por otro de nuestro color. Es importante que intercambiar no es matar, así que no iría a la zona de arriba a la derecha, que es la que ha mandado el astronauta azul, ¿vale? Así que reemplaza por un astronauta de un adversario que se encuentre en una zona o en una nave que contenga al menos a un astronauta. También lo podríamos hacer en Marte, ¿vale? En una zona. Si tuviésemos presencia, tanto en la nave como en Marte, pues podríamos hacerlo con la mujer fatal. El 5. El 5 es el sabotador y nos permite romper naves de los jugadores cuando vayan a desplegar, ¿vale? Coloca nuestro astronauta en una nave atracada y destruye una nave atracada. Colocaríamos, por ejemplo, somos el jugador verde, aquí en fobos y diríamos que vamos a destruir, por ejemplo, esta nave. Estos, pues vendrían aquí, ¿vale? Perdidos en el espacio y en el tiempo. Y esta nave quedaría destruida, la quitaríamos. Es importante decir que hay que hacer la acción sí o sí, ¿vale? Del sabotador. Es decir, que si por lo que sea, esta nave en lugares atracadas estaría ya en lanzamiento y tendríamos que destruir esta o esta que no nos gustaría porque tendrían nuestros astronautas, pero sería obligatorio, ¿vale? Así que, bueno, el siguiente después, el agente secreto coloca un total de dos astronautas en dos naves atracadas diferentes y fuerza una nave que no esté llena a despegar, ¿vale? Por ejemplo, diríamos, colocaríamos uno aquí y otro aquí y diríamos que despegue esta nave que va a fobos, que tiene tres astronautas míos y me interesa, ¿vale? Así que le jugaríamos aquí. Después, el científico nos permite colocar un total de dos astronautas en una o dos naves atracadas y nos permite robar una carta de evento o bien mirar una carta de descubrimiento que se encuentre en el juego. Y aquí vamos a hacer el inciso porque vamos a empezar a hablar de estas cartas. Estas cartas pueden ser de tres tipos. Puede ser la carta de misión, que he dado al principio de la partida, que son las que dan los puntos de victoria conforme se lleve a cabo o no. Y después pueden ser cartas de descubrimiento o cartas de acción. Bien, si son cartas de acción, será un texto que nos dirá que actúa en una determinada fase del juego, ya sea en una fase de producción, en una fase de descubrimiento, y será una regla especial que podremos realizar, ¿vale? En este caso, por ejemplo, esta de movimiento sorpresa, juega esta carta después de revelar los descubrimientos. Puedes realizar hasta dos movimientos en Marte con tus astronautas. Los descubrimientos es una fase de juego que se revela al final de la partida, entonces ya jugaríamos esta carta y podríamos mover un poco, por así decirlo, sin tener, darle al enemigo una capacidad de respuesta, ¿vale? Así que sería un movimiento que estaría bastante bien. Básicamente es una carta de acción, de evento, que se juega en un momento específico y que proporciona a su jugador una ventaja. La otra carta que podemos robar es una carta de descubrimiento, ¿vale? Las cartas de descubrimiento son bastante importantes porque son cartas que se meten boca abajo en las regiones exteriores, ¿vale? Regiones exteriores todas menos estas dos del medio, ¿vale? Y las cartas de descubrimiento básicamente lo que van a hacer va a ser dar una modificación en la fase de descubrimiento a la puntuación de ese sitio en cuestión, ¿vale? Entonces veréis que en esta, por ejemplo, nos pone que hemos descubierto un campo de meteoritos. Cada jugador con al menos una astronauta en esta zona gana tantos puntos como el número de astronautas que tenga esa zona. Es decir, que yo soy el científico, cojo esta carta y digo que la voy a meter aquí en helas, ¿vale? En helas. Y al final de la partida la fase de la carta se revelará y habrá que aplicarla, ¿vale? Entonces, si yo solo soy conocedor de esa carta, sabré si es bueno o es malo venir a helas o lo que implica, ¿vale? Evidentemente las cartas de descubrimiento pueden ser buenas, como por ejemplo es esta, o pueden ser malas en plan, esta zona no puntúa, el jugador que tenga astronautas con número par tampoco puntúa o puntúa el doble o lo que sea. Entonces, conocer los descubrimientos es una buena manera de saber un poco a lo que te expones. Cuando juegas un científico puedes levantar una carta de descubrimiento y verla, ¿vale? Y después devolverla para así tampoco pues ir a ciegas. Así que esto es con respecto a estas cartas pequeñitas que son de descubrimiento o son de acción y que básicamente van a funcionar con el científico. La exploradora nos permite colocar a un astronauta en una nave atracada y realizar hasta tres movimientos en Marte con los astronautas, ¿vale? Así que tres movimientos, podemos hacer uno y dos, ¿vale? Si tuviésemos pues más astronautas en Marte, perdón, para podernos un poco mover por la zona y así cambiar. Como os he dicho es un juego de mayoría, se los voy a explicar cómo funciona en este sentido a la hora de puntuar. Entonces, moverse por el tablero va a ser una manera importante de obtener las diferentes mayorías, ¿vale? Y por último tenemos la carta de reclutador que no tiene efecto más allá de poner una astronauta en una nave atracada y después recuperamos todas las cartas que hemos jugado a nuestra mano para volverlas a jugar sucesivamente, ¿vale? Así que os hemos explicado cómo funcionan los diferentes personajes, los diferentes nueve tipos que hay y después de elegir un personaje, de hacer la acción del personaje, llega a atracar la nave, ¿vale? Entonces empezaríamos esta nave, por ejemplo, que va a Phobos, cogeríamos a estos astronautas y les traeríamos a Phobos. Esta nave que viene a Tritinosinus la traeríamos aquí y esta nave que viene a Gelas les traeríamos aquí, ¿vale? Cuando un astronauta llega a una zona donde está un recurso desconocido, damos la vuelta al recurso, ¿vale? El juego tiene tres tipos de recursos y los recursos tienen diferentes valores, ¿vale? Como veis estos cristales tienen un valor de dos, cada uno, esos cristales son más fuertes que tienen un valor de tres y lo más normal que haya es que haya hielo, ¿vale? Que estará en alguno de otros que vale un puntín, ¿vale? Así que, bueno, básicamente esto es lo que hacemos cuando atracamos a la nave. Esta carta de destino la devolvemos a la reserva, recogemos las naves y tenemos que sacar otras cuatro naves nuevas, ¿vale? Cogemos cuatro naves y las volvemos a poner. Y, bueno, básicamente tenemos que determinar un nuevo jugador, un nuevo jugador inicial que es el último jugador que haya hablado y pasaremos a correr las agujas del reloj a la ronda número dos, ¿vale? Bien, vamos a hablar ahora un poco de los tracks de turno. Como veis, bueno, pues van pasando las rondas y la ronda 10 es la última que se juega. Sin embargo, vemos aquí unos dibujitos que básicamente son diferentes acciones especiales, diferentes fases especiales que tienen lugar dentro del turno. Los dibujitos con un círculo, con dos y con tres, son las fases de producción. Esto indica que todas las zonas pasarán a producir un tipo de recurso, ¿vale? Es decir que, por ejemplo, aquí Sirtis Mayor pasará a producir este cristal, ¿vale? Lo pondremos aquí. Y ese cristal será para el jugador que obtenga la mayoría de astronautas en esa zona, ¿vale? Entonces ahora vemos ya un poco cómo funciona esto de ir teniendo astronautas, de dejarles por las diferentes zonas y aquí vemos un poco cómo se aplica la mecánica de mayorías del juego, ¿vale? Entonces en este sentido vamos a colocar un poco por aquí, vamos a dar un poco de guerra. Así que, bueno, como veis el juego con el devenir de los turnos, ¿vale? Con el pase de los mismos se convierte en un juego con muchas miniaturas y es muy vistoso y muy bonito de ver, ¿vale? Daríamos la vuelta y, bueno, pues básicamente en la primera ronda aquí entregaríamos un hielo al jugador azul, aquí le daríamos otro hielo, aquí daríamos este cristalito al jugador verde, aquí al jugador verde le daríamos este cristal rosa, un hielo para el jugador verde, este cristal para el verde, este hielo para el verde, este cristal también para el verde, aquí este para el amarillo y aquí este para el verde, ¿vale? Bueno, no sé si me he repetido porque es un poco jaleo, pero si queréis lo que podéis hacer es ir poniendo las fichas que producen, que se produce una en la fase 1 y después ir dándosela al jugador que la haya ganado, ¿vale? De este sentido, en esta manera, cuando ya no haya fichas en el tablero, evidentemente ya no habrá nada más que repartir. Bien, ¿qué pasa si hay empate? Si hay empate las fichas se dividen, ¿vale? En el caso de que no se pueden dividir se quedan en el tablero, es decir que aquí, por ejemplo, hay empate entre el verde y el azul, como se produce una, se deja una y evidentemente esto no se puede dividir, así que esta ficha se queda aquí y la siguiente fase de producción pues estará aquí, ¿vale? Y se podrá conseguir. La siguiente fase de producción está puesta aquí, ¿vale? Y en lugar de producir un recurso se producen dos, ¿vale? Entonces aquí se producirían dos recursos, ¿vale? Y de quedar esto de igual manera, que hubiese, si persiste el empate, se daría uno a cada jugador, tanto al verde como al azul y este pues quedaría aquí para la posteridad otra vez, ¿vale? Después aquí tenemos la fase 3 de producción, que pasaría lo mismo, sacaríamos tres recursos de cada y bueno, antes de la fase de producción tenemos la fase de descubrimientos, ¿vale? Que sería el momento en el que a estas cartas las damos a vuelta y aplicamos su texto sobre la región en la que se encuentren. Y ya por último lo que queda pues es la fase de puntuación final, en la cual puntuamos pues si hemos completado la misión, lo miramos, vamos a ver quién se ha llevado la misión global del monopolio del hielo y vamos a contar los recursos, ¿vale? Que cada recurso pues tiene un valor, el hielo como habéis visto vale uno, estos cristales valen dos y estos cristales valen tres. Entonces con el devenir de las rondas, cuantos más astronautas vaya a ver en el tablero, evidentemente las zonas serán más golosas y darán más puntos, me explico. Al principio de la partida, tener el control de una de estas zonas son tres puntos, ¿vale? Porque es la obtención de un cristal. En la segunda fase de producción serán seis puntos porque ya da dos cristales y ya bueno, pues la cuenta está clara, ¿verdad? En la fase número tres serán nueve puntos porque son tres cristales los que otorga. Pero bueno, pues como veis con las fases, con el paseo más adelante de las fases va a haber más astronautas en el tablero, vamos a jugar más cartas que les vamos a ir moviendo, después van a estar los modificadores de los diferentes descubrimientos, etc. Entonces cambiará la puntuación y el que más tenga pues será el que gane en la partida. En caso de empate, el jugador con más fichas que tenga, ¿vale? De recurso será el que desempate y en caso de estar todavía empatados, ambos jugadores ganan la partida. Y esto es lo que ofrece Planeta Rojo, ¿vale? Ahora, bueno, vamos a contarnos un poco nuestras valoraciones, nuestras impresiones sobre Planeta Rojo. Planeta Rojo tiene una cosa muy buena que a mí personalmente me gusta bastante y es que lo mejor del juego para mí es que admite un número alto de jugadores, ¿vale? Admite hasta seis y el juego no es pesado. Se juega muy fluido, ¿bien? Como veis, tiene la fase simultánea en la que todo el mundo coge cartas a la vez, entonces esto hace que no haya parones, que no haya análisis-parálisis, sino que todo el mundo piensa a la vez. No hay entre turnos y después, según va la cuenta atrás, pues evidentemente los jugadores van jugando su personaje según les vaya llegando su turno y para nada es pesado, ¿vale? Porque las acciones suelen estar bastante claras que pasan por poner astronautas aquí para mandar aquí y después movimientos un poco por dentro de la corteza. Pero básicamente está todo bastante claro. El disponer también todas las mismas cartas, pues sabes un poco por dónde pueden ir orientados los tiros y después cuando un jugador ha jugado unas cartas que tiene frente a sí, pues ya sabes lo que no te puede jugar, ¿vale? Entonces, bueno, en resumen, está bastante bien que puedan jugar hasta 6 jugadores y que el juego fluya perfectamente porque así es, ¿vale? Es una partida realmente rápida. Otros juegos, como os he dicho al principio del vídeo, si se juega a muchos jugadores, eso se hace eterno, tiene un turno muy pesado. Por ejemplo, si ir más lejos es el Drift Horror, ¿vale? El Drift Horror, jugarle a 8 jugadores, yo las experiencias que he tenido han sido muy dramáticas. Desde que juegas tu turno hasta que te vuelva a llegar, tardas un montón y a la gente eso le aburre. En Planeta Rojo no pasa. ¿Vale? Así que sois 6 jugadores, podéis comprar este juego sin miedo, podéis jugarle y os vais a divertir. Después el juego aún ha muchas mecánicas, ¿vale? Tiene la mecánica de mayorías para puntuar las diferentes zonas del Planeta Rojo y después, bueno, se nota que es un poco un juego de Bruno Faiuduti en el sentido de que tiene las cartas con roles que me recuerda un poco a Ciudadelas, ¿vale? Sobre todo en la llamada, en Ciudadelas vas llamando al 1, al 2, al asesino, al ladrón y demás. Aquí vamos ya haciendo una cuenta atrás, como si se fuese a tratar de un cohete que despega y cada jugador va jugando su rol, ¿vale? Así que mezcla un poco de Ciudadelas. Como puse antes en el blog, tiene un poco también, parece que The Cosmic Encounter tiene bastante fastidio entre los jugadores, ¿vale? Puedes romperle el cohete, puedes matarle a un astronauta, puedes intercambiarle. Si algún cohete va para arriba, puedes cambiarle también la dirección, lo cual puedes hacerle mandar a otro sitio donde tú quieras. Y tiene bastante interacción y esa interacción sobre cuando se juegan tantos, cuando juegan seis jugadores, hace que sea un poco difícil de controlar, ¿vale? No es un juego que está preparado para crear una estrategia ganadora, para hacer la estrategia definitiva, en plan, voy a conquistar esta zona, he hecho el que mejor lo ha gestionado y demás. No, porque si te desmarcas mucho, pues evidentemente te va a caer un bombardero a tu... un sabotador a tu nave y te van a matar los astronautas, te van a intentar quitar la mayoría... Bueno, te van a hacer mil perrerías que en este juego se pueden hacer, así que multiplicado por seis, porque son seis el número de jugadores. Así que yo creo que aúna un poco The Cosmic Encounter, The Moonskin y The Ciudadelas, ¿vale? Es un pequeño cóctel, como he dicho, como dije en el blog de las impresiones que me dio, y bueno, pues agitas todo eso un poco. Y te sale este Misión Planeta Rojo, ¿vale? Y añadiendole un poco también del grande por su mecánica de mayorías. Es un juego que yo he disfrutado bastante, la verdad es que la partida que jugamos fue bastante divertida. Las posteriores que hemos ido jugando también ha funcionado bastante bien, con diferentes tipos de jugadores. Es un juego que puedes introducir bien, es decir, que admite a jugadores noveles y que, bueno, jugadores veteranos también pueden encontrar su sitio con este juego, porque las partidas son rápidas, ¿vale? Es difícil que llegue a los 90 minutos, el juego funciona muy bien, muy ligero y la verdad es que es bastante divertido, ¿vale? Como os he dicho, es difícil de controlar, o sea, puede llegar a dar enfados en plan, tengo cuatro astronautas, voy a despegar y voy a pegar un pelotazo y de repente me explotan al ave, me han fastidiado, bueno, pues es dentro del juego, ¿vale? Está dentro del juego, muchas putadas te pueden caer, ¿vale? Tienes aquí, por ejemplo, la mayoría, te piensas que vas a llevarte muchos puntos y de repente hay un descubrimiento que te hace que esa zona no puntúa porque es un vergel seco y no tiene nada y tú no te lo esperabas. Entonces, pues, pueden pasar muchas cosas que cambien, pues, el devenir de la partida, la puntuación y se vayan al traste con tus planes, pese a que lo hayas jugado un poco bien. Así que, en definitiva, esto es Misión Planeta Rojo, lo que os he dicho sobre todo, muy recomendado para grupos de seis jugadores. Si habitualmente sale mucha gente en vuestros juegos de mesa, ¿vale? En vuestros grupos y sacar un juego para cuatro a veces es un problema. En nuestro caso, por ejemplo, pasa, ¿vale? Que a veces no nos juntamos gente, nos juntamos seis o siete. Pues este Planeta Rojo yo creo que va a volver a ver mesa con relativa facilidad porque esto de sacar seis jugadores y que el juego, ya os he dicho, funciona francamente bien, está muy bien, hace pues eso, que salga en mesa con facilidad. Dos jugadores, cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, no ofrece lo mismo. De hecho, se juega como con dos jugadores fantasma, ¿vale? De dos jugadores neutrales que llaman el juego, que en definitiva son un poco controlados por los jugadores principales, pero no es la esencia, ¿vale? No vais a encontrar lo mismo que podéis encontrar a seis jugadores. Y nada más por mi parte deciros que este juego entra dentro de una promoción que he conseguido para vosotros, ¿vale? En juegos de la mesa redonda, si vais a comprar el juego de Planeta Rojo y ponéis como código de cupón CLUBDADO, pues obtendréis un descuento, ¿vale? En vuestro juego de EDS, pues como siempre, gracias a vosotros por ver nuestro vídeo, por seguirnos en el blog y nada más. Espero que os haya gustado esta vídeo reseña, que os haya ayudado a haceros una idea de cómo funciona este Planeta Rojo y como siempre, si tenéis cualquier duda, pues tenéis abajo los comentarios, ¿vale? Para preguntar lo que queráis, o el blog, o escribir al correo, o como mejor os venga o más fácil os resulte. Espero que os haya quedado todo claro, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto. Gracias.